Miércoles, primera semana de Adviento. Llega la liberación a todos los pueblos. Mateo 15, del 29 al 37. Jesús sana a muchos enfermos. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mangos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y que los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente pues hace tres días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas porque temo que se desmayen por el camino. Sus discípulos respondieron, estamos en el desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, siete y algunos pescadillos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los siete panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subía a la barca y se fue al territorio de Magadán. En primer lugar, con la llegada del Mesías llega la liberación. En este comienzo de Adviento, los textos litúrgicos enfatizan este sentido liberador que trae Jesús, el Mesías. El evangelista presenta a Jesús en zona pagana, en un monte donde un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaban a los pies de Jesús y él los sanaba. Y la gente queda mirada cuando contempla que los mudos hablaban y los rojos caminaban, los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. El evangelista ve en el poder sanador de Jesús el cumplimiento de la profecía de Isaías, donde los exiliados regresan a la patria para gozar de su redención y de la presencia del Señor. Pero Jesús va más lejos. Movido por la compasión que siente al verlos hambrientos, llama a sus discípulos para compartir con ellos su preocupación y buscar solución al hambre del pueblo. En segundo lugar, el almuerzo que Jesús organiza es un eco del festín que, según Isaías, primera lectura, prepara al Señor de los ejércitos para todos los pueblos. En aquel día, preparará al Señor para todos los pueblos, en ese monte, un festín de manjares suculentos y un convite de vinos de solera, manjares en judiosos, vinos generosos. En esta ocasión, Mateo ubica esta multiplicación de panes en terreno pagano, simbolizando que también ellos, al igual que el pueblo judío de la primera multiplicación, están llamados a participar del banquete mesiánico. Hay pan para todos. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos que sobraron. La acción liberadora de Jesús es para todos, no importa la raza o la procedencia religiosa. En ambos lugares, Jesús se compadece de la muchedumbre hambrienta. En la primera oportunidad, Jesús, al ver a tanta gente reunida, tuvo compasión. Y ahora, en terreno pagano, comparte con sus discípulos, siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días que me siguen y no tienen comida. En tercer lugar, una liberación marcada por la sobreabundancia. Los siete cestos de pedazos de pan que sobraron después de haberse hartado la muchedumbre hambrienta, es signo de esa sobreabundancia, al igual que el festín de manjares suculentos y de vino de solera del que habla Isaías. Jesús cura a todos, mudos, cojos, lisiados, ciegos, y sacia el hambre hasta el hartazgo. El Mesías que esperamos, el Mesías que viene, Jesús de Nazaret, tiene una misión liberadora. Viene a sanar, a saciar el hambre y la sed, a traer libertad y esperanza. Su proclama es una buena noticia que queda simbolizada en el banquete del reino. Isaías lo expresa hoy con palabras alentadoras. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio de su pueblo. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvaran. Celebremos y gocemos con su salvación. A semana ya de la Navidad, nos preparamos con alegría y esperanza a la venida de nuestro Liberador. Le presentamos a Él nuestras carencias, nuestras hambres y todas nuestras necesidades para que nos sacie con su abundancia. A Jesús le llevaban tollidos, ciegos, lisiados, sordomudos y quedaban curados. También hoy viene a nosotros a regalarnos su abundancia misiánica. Él enjuga nuestras lágrimas y arranca nuestros lutos y aniquilará la muerte para siempre. Él nos abre a la esperanza de otro mundo nuevo posible. Celebremos y gocemos con su salvación. Agradezcamos los muchos dones y favores que ya recibimos y esperemos anhelantes la sobreabundancia que Él nos promete. Jesús nos invita a participar de su banquete de vida a la derrota del dolor y de la muerte. Dejémonos tocar por su compasión y que sane nuestras dolencias. Al viento es tiempo de esperanza gozosa, pues el Señor viene a cuanto nos reconocemos débiles y necesitados de perdón y de amor. Expresemos con sinceridad nuestros deseos, diciendo de todo corazón, ven Señor Jesús. Y cantemos con el Salmo, habitaré en la casa del Señor por años sin término. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María. Amén.